Y a esta hora se da a conocer un nuevo video relacionado al asesino prófugo que las autoridades buscan por aire y por tierra en Pensilvania. Miren bien lo que hace, una cámara de seguridad de la prisión del condado Chester muestra como Danelo Cavalcante sale del patio común donde reúnen a los reos. Lo hizo como si fuera el hombre araña y sin mayor dificultad llegó al techo de ese edificio donde logró superar un alambre de púas. Los funcionarios notaron su ausencia una hora después en un conteo sorpresivo, hicieron sonar las alarmas y también llamaron directamente al 911 pero un poco tarde.